Manuel Hernández, secretario general del PSOE de Ceuta, mantuvo una reunión con los representantes de los trabajadores del Hotel Trip para conocer la situación actual del establecimiento, tras saberse que la cadena Meliá abandonará su gestión el día 30 de abril. Al socialista le preocupan los trabajadores del hotel, con quien el consejero del área, Fernando Ramos, no ha mantenido ninguna reunión en los primeros 10 meses de legislatura, hasta el viernes pasado. Considera además que es una falta de previsión por parte del gobierno no haber sacado con antelación la licitación pública para la gestión del hotel. Sin embargo, ahora la ciudad tendrá que gastar dinero en un nuevo equipo directivo hasta que haya un nuevo adjudicatario. MDIC también manifiesta su preocupación por este puesto de gerente del hotel, que según afirman, cuesta a los Ceutíes más de 60.000 euros al año y a su juicio no sirve para nada. Fátima Hamed coincide con los socialistas en que el gobierno ha fallado en la planificación de esta contratación, ya que a 10 días de la finalización del contrato, MDIC se cuestiona por qué no se ha realizado un proyecto, ni pliego de condiciones técnicas, ni existe expediente administrativo alguno. Ambos partidos también han expresado su intranquilidad por la merma y la oferta hostelera de Ceuta, en una época de alta ocupación, ya que el hotel trip no aparece en las páginas web de la cadena Meliá más allá del 29 de abril, quedando sin saber cómo se pueden reservar habitaciones para el mes de mayo. El portafóz del gobierno informó sobre el cambio de los sistemas informáticos que estaba en proceso, pero de momento es una incógnita cómo se van a cerrar las reservas. Gracias. 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 Gracias.